Por si te faltaban distracciones, hoy te traemos los 10 mejores Doodles interactivos de Google. Zamboni. En 1949, Frank Zamboni creó su primer prototipo de pulidora de hielo. Para conmemorarlo, Google creó este Doodle en el que tienes que alisar el hielo de la pista antes de que se te acabe la gasolina. Durante cada nivel, además te podrás encontrar objetos como latas de gasolina, helados o cascaras de plátano. Lo normal en cualquier pista de hielo. Zeremin. Clara Rockmore es posiblemente la intérprete de Zeremin más famosa de la historia. Es normal que no te suene, porque nació en 1911, pero incluso ayudó al propio león Zeremin a mejorar su instrumento. Este Doodle es sencillo, pero su diseño y su música lo hacen digno de estar en esta lista. Recuerda un poco a Bioshock, ¿a que sí? Eiji Suburaya. Si tu sueño es convertirte en técnico de efectos especiales, puedes empezar por practicar con este Doodle en honor a Eiji Suburaya, el maestro japonés de los efectos especiales. En este Doodle tendrás que sacar adelante la producción de escenas de películas de monstruos japoneses como Godzilla o Ultraman. Luces, cámara y acción. Londres 2012. En 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, Google lanzó una serie de Doodles relacionados con algunos deportes. Aquí tenemos el de baloncesto, el de fútbol y el de los 200 metros valla. ¿En cuál eres mejor? Pimientos. ¿Os imagináis un helado luchando contra varios tipos de pimientos? Pues en eso se basa este Doodle en honor a Wilbur Scoville, un gran químico que investigó, entre otras cosas, las unidades de picante de cada tipo de pimiento. Es raro, pero mola. El ovni de Roswell. En 1947, algunos testigos afirmaron ver un ovni estrellarse en las cercanías de Roswell. 66 años después, Google lanzó un Doodle para conmemorar el incidente. Se trata de una aventura gráfica en la que un extraterrestre tiene que encontrar las piezas de su nave para volver a su planeta. Nada que envidiar a la saga de Broken Soul. Pony Express. Pony Express fue un servicio de correo rápido en el que las cartas eran repartidas por jinetes que cruzaban los Estados Unidos de punta a punta. A pesar de que no duró ni dos años, Google celebró su 155 aniversario con este divertido juego de recolectar cartas. No lo pruebes, ¡qué engancha! Star Trek. Este Doodle nos teletransporta al universo de Star Trek y nos pone en la piel de un camisar roja los personajes que siempre morían en las series. Con esta perspectiva, ¿creéis que conseguiremos sobrevivir? Stanislaw Lem. Stanislaw Lem era un escritor polaco cuyos relatos exploraban la parte más filosófica de la ciencia ficción. El giro final y el acertijo también formaban parte de su estilo, por lo que Google aprovechó el 60 aniversario de su primera publicación para lanzar este Doodle plagado de retos y con la estética de sus novelas. Beethoven. El Doodle interactivo más conseguido, tanto por su diseño como por su historia y diversión. Es el que conmemora el 245 aniversario de Beethoven. Bueno, quizá también ayude que la música sea de uno de los mejores compositores de la historia. Estos han sido los Doodles interactivos de Google más divertidos, interesantes o bonitos. Si después de jugar a todos aún tienes tiempo, ¿nos podrías recomendar alguno más?